Vamos a la librería porque podemos comunicarnos ya con Sandra Yardín, Sandra Pamater. ¿Cómo estás en Mauro Yardín Librerías? Hola, Sandrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Con novedades en la librería? Como siempre, como todo principio de mes, muchas novedades. No les puedo contar la cantidad de libros que me he llevado porque me han parecido uno mejor que otro. ¿Cómo haces? Ay, porque yo soy la que ingresa los libros que llegan a la librería. Entonces, cuando uno ingresa los libros a la base de datos... Claro, pero te vas tentando. Claro, tiene que ir leyendo de qué se trata. Y entonces digo, wow, qué bueno que está esto. Entonces lo aparto y lo voy dejando aparte. Cuando me doy cuenta tengo una pila de 8 o 10 libros y bueno, y así tengo la casa llena de libros por todas partes. Y a mí me encanta. La vez pasada llegaron unos libros muy buenos, son obras de arte y verdaderas piezas de lujo. Y en este caso era un libro importado sobre las bibliotecas más hermosas del mundo. El libro pesa cerca de 20 kilos, para que se den idea el tamaño que tiene. Aproximadamente unos 40 por 50, con toda la calidad del papel, en una caja de cartón. Y era la hora de la fiesta y después de haber ingresado todos los libros, lo dejé. Es como vieron la frutilla del postre, que uno lo deja para lo último. Entonces empecé a abrirlo de a poco, lo miraba y alguien que estaba, un cliente, quedó encantada porque dice, te veo la cara de felicidad y de deleite porque estás en ese acto que tenemos los libreros, los amantes de los libros, de mirarlo, de observarlo y de imaginar lo que nos vamos a encontrar. Y es algo que no tiene precio. Así que yo les puedo asegurar que yo vivo feliz, porque amo lo que hago, se nota. Y bueno, es como un adicto viviendo entre las cosas que le llaman la atención. Pero bueno, lo voy superando, pero estoy rodeada siempre de libros. Así que, por supuesto, hay libros que tienen una temática que por ahí no me atrae tanto. Pero bueno, sé de lo que se trata y eso después no me permite a mí recomendar o cuando alguien pide un tema en particular, recuerdo perfectamente lo que vi y lo que leí. Entonces eso ayuda para que la gente se encuentre con libros que ni saben que existen. Bueno, ¿qué podemos recomendar en el día de hoy, Sandra? Bueno, llegó finalmente el nuevo libro de Viviana Rivero, que se llama Zafiros en la piel. Y en este caso no es una novela en sí, sino que son relatos más bien cortos con el tema fundamental que es el sentimiento más poderoso que tiene el ser humano, que es el experimentar el amor en todas sus formas. Y bueno, estos son casos de mujeres resueltas atravesar los océanos, enfrentar peligros para encontrar la felicidad, madres devotas de sus hijos hasta límites insospechados, esposas audaces, viudas que descubren que todavía hay una promesa de futuro, señoras de su casa capaces de revelarse a los mandatos sociales. Bueno, es un libro que tiene una experiencia inédita porque hay como una escritura online que la editorial MC realizó con Google como una forma de compartir con los lectores el proceso fascinante de la creación literaria. Ella iba compartiendo lo que iba escribiendo y los lectores iban opinando y participando. Cosa que celebro porque hay muchos autores que están en un contacto permanente con sus lectores y tienen muy en cuenta la opinión de los lectores. Cosa que hace que uno viva al autor que tanto le gusta como escribe, lo viva más cercano. Son autores que prestan mucha atención a la opinión del lector. Y conozco muchos casos que les escriben y ellas le contestan. Y está muy bueno porque es un respeto mutuo. No es solamente el lector leyendo, sino que hay un feedback, un ida y vuelta entre el escritor y el lector que supera y trasciende el libro en sí. Bueno, y el otro libro que me ha llamado la atención es un libro de Angie Clark que fue famoso por el libro Chicas en Nueva York. Se llama Chicas de viaje por el mundo. Es un libro que es una especie de rompecabezas de experiencias propias de la gente a las que le gusta viajar. Y a veces ustedes conocerán a alguna persona que va para un lado o va para el otro. Y vi la experiencia y uno dice, ¿por qué no lo escribirán un libro? ¿Por qué no lo contará de alguna manera? Para que uno lo tenga en cuenta a la hora de viajar. En algún lugar del mundo, si uno tiene la suerte de hacerlo, puede leer estas experiencias de viaje de alguien que lo hizo antes y es mucho más sencillo abordar esta nueva ciudad o este nuevo paisaje que uno está visitando. Bueno, en este caso tenemos de Boston, París, Barcelona, República Dominicana, Seúl, Grecia, China, bueno, prácticamente todo el mundo, Noruega. Y bueno, hay algunos tips al final del libro con páginas web donde uno puede visitar para seguir consultando el destino que quiere visitar y que quiere conocer. Así que les reitero el título, Chicas de viaje por el mundo, de Andy Clark. Muy bien. Querida Sandra Pamater, un gusto el de siempre, de cada fin de semana, de orientar a nuestros oyentes para saber qué es lo que se puede leer, no solo el fin de semana, sino todos los días. Gracias, pero como siempre les decimos, pasen por la librería que lo van a pasar muy bien. Exactamente. Y bueno, también visiten nuestras redes sociales, nuestra página web. Nosotros solemos publicar las novedades, las cosas que nos llaman la atención, que nos parece que les puede gustar. Y hay libros realmente maravillosos que ustedes ni se imaginan que existen y bueno, se van a sorprender, como siempre, muy gratamente. Ya lo creo. Gracias, Sandra. Saludos. Buen fin de semana. Ahí estábamos en Mauro Jardín, librerías a las 11.10 minutos.